El sol y su amada luna anhelan en un eclipse Declararse amor eterno y siempre poder unirse Y con ustedes, su grupo, 20 Mides Como todas las mañanas Muy triste el sol amanece 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 En silencio la luna enamorada Es consolada y sin por el destino Que aún es solo un momento Sus dos caminos vivirán para amarse Al encontrarse En silencio la luna anhelan ¿Quién llevó? ¿Quién llevó? ¡Media luna! ¡Ya voy! ¡Muy firme! Aunque leswarle vindas compañeros ¡Muy firme! ¡Románticos! ¡Pero con sabor de las cuecas! 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 ¡Pero con sabor de las cuecas!